Shannick en Fórmula, con Shannick Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos, como todos los días, de lunes a domingo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de sus teles, de sus radios. Y hoy me acompaña a conducir este programa y para mí es un honor y una felicidad increíbles mi adorada Maxine Woodside, la reina de la radio. ¡Te amo, Maxine! ¿Cómo estás? Gracias. Bien, Shannick. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Ahorita que ya comenzaron las vacaciones recién, pues quería yo hacer ahora sí que un repasón de todas las notas, de todas las notas que dieron nota este año. ¿Tú qué opinas de Bárbara de Regil? Porque Bárbara de Regil, que es guapísima y una actrizaza, sale constantemente besándose, comiéndose a besos, a Fernando Schoenberg. A veces me pregunto, ¿será tanto el amor? ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí. Están muy enamorados. Fíjate que ese amor yo pensé también que no iba a durar mucho, que iba a ser así como muy fugaz. Y ve que no. Ya tienen, ¿qué? Como dos años, ¿no? Tres juntos. Y no solo eso. Dijeron que iban desde hace mucho a tener un bebé, pero no lo han tenido. ¿Por qué crees? Pues porque yo creo que no se les ha dado. Porque la tarea, creo que la tarea sí la hacen mucho. Nada más que el bebé, pues ya sabes que de ahí arriba es de donde deciden. Así es, así es. Es algo extraño porque ella tuvo su primer bebé, bueno, su única bebé, amar, a los 16 años cuando ni estaba preparada, el papá se fue. Y ahorita que de verdad tiene una relación estable, pues la vida es muy extraña, ¿verdad? Pues sí, pero mira, también acuérdate que cuando tienes hijos la relación cambia. Y ahorita ellos dos están muy bien. ¿Quién sabe si con un bebé la relación no siga tan intensa como está ahorita? Claro, porque a la mujer se le baja la líbido cuando se embaraza. ¿A poco no? Claro. No, y además toda la atención y todo el cuidado y todo es para el bebé. Entonces el marido se siente como rechazado, se siente como fuera del huevo, pues. Sí, sí, que ya no quieres andar cuchiplanchando todo el día con él, ya quieres estar todo el día con el bebé. Claro. Y entonces eso hace que la relación cambie y al ratito, mira, él ve nao, él ve nao. Ay, sí, no, 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 ni me lo digas. Oye, dime una cosa, ¿qué opinas de qué va a pasar con Aislinn Derbez y con Mauricio Ochman? Bueno, me pareció muy fuerte que él dijera públicamente que él había pedido el divorcio, la separación de bienes, la mitad de la custodia y que se lo dijera a la prensa. Pues yo creo que cuando el amor se acaba, cualquiera que diga ya basta, está bien. O sea, si yo estoy muy enamorada y de repente se me acaba el amor o se le acaba a él, como me ha pasado, que se les acaba el amor o porque se enamoran de alguien más, y ya te dicen bye, pues bye, ni modo, a otra cosa. Y qué bueno que fue honesto con él y con la prensa. Bueno, nos tuvimos que enterar y por lo menos ya sabemos que, bueno, fue él el que pidió el divorcio. Pero también tengo, creo yo, que el viaje ese que hicieron todos los Derbez tuvo mucho que ver en la ruptura de ellos dos. Porque eran mucho, eran como muéganos todo el día y tantos meses juntos, pues se hartaron. Pero pues, no sé, ¿tú crees de verdad? ¿Pero por qué? Pues porque la familia, mira, la familia, dicen que de la familia y de los parientes y del sol, entre más lejos mejor, y sí es cierto. Porque cuando estás, ok, que los veas un día, dos días, al mes, tres, cada fin de semana, estoy de acuerdo. Pero vivir 24-7 con la familia y luego que eran un chorro y eran como muéganos, ay, claro que se hartaron. Por supuesto que se hartaron. Se hartó él. Se hartó él y yo creo que ella también un poco. Claro, ella estaba con su familia, pero él no. Él era un extraño, ¿no? Así es, pero aunque dice Eugenio que él la trató siempre, él trató siempre a su yerno como si fuera su hijo. Bueno, eso es lo que dice, pero quién sabe la realidad como haya sido la relación. La verdad no sabemos. O sea, ¿tú crees que ahí no hubo terceras personas? No, no hubo terceras personas porque los dos están solos. Si a lo mejor hubiera habido una tercera persona, ya se sabría, ¿no? Así es. Luego, luego te das cuenta cuando ya estás saliendo con alguien, pero los dos están solos. Y yo creo que, ok, ya no quieres a la fulana o el fulano en cuestión, pero los niños ahí están. Y mira, él es muy buen papá con Kailani y también ella es muy buena mamá con Kailani y afortunadamente no hubo pleito y la niña puede ver a los dos y eso está muy bien. No como Giovanni que no deja que Ninel vea al niño o como Marjorie de Sousa que no deja que Julián vea al niño, ¿no? Entonces eso es muy feo para los niños, no para los papás. Yo soy de la idea, pero no sé tú, Max, que el día que Marjorie de Sousa se enamore locamente de un hombre, hasta le va a mandar el niño a Julián para tener su espacio con el novio. Y el día que Giovanni se enamore locamente de una mujer, también le va a mandar al bebé a Ninel para tener su espacio porque las nuevas novias son muy celosas y los nuevos novios. ¿O tú qué opinas? Claro, y además te voy a decir que lo que pasa es que lo hacen para fregarlos. O sea, Marjorie no deja de ver a Julián al niño para fregarlo, a Julián. Está fregando al niño, pero ella cree que frega a Julián. Igual Giovanni no deja que Ninel vea al niño y cree que está fregando a Ninel, que sí los fregan, pero también al niño, o sea, se lo llevan entre las patas también. Entonces, pues, ojalá que se enamoraran perdidamente y de veras dejarán que los papás vieran o la mamá viera al niño, pero eso no creo que vaya a pasar. Por lo menos no en corto plazo. No. No, no, no. Tú, o sea, tú no ves a... Ya ves que Marjorie sacó unas fotos. Ella siempre sacaba fotos con el bebé, el bebé, el bebé. De pronto, cuando le dieron la custodia y le quitaron la patria potestad a Julián Gil, en ese instante ella empezó a sacar fotos de ella muy sexy, con las nalguitas al aire, como diciendo, yo soy mujer, ya nada, maternales las fotos. ¿Qué opinas? Claro. No, y además como para decirle a Julián y a varios más, mira de lo que te perdiste, ¿no? Así es que... Mira qué guapa estoy, mira de lo que te perdiste, en fin. Ahora, ¿tú crees que sea fácil? Porque, por lo que tenemos entendido, Marjorie de Sousa dijo, si entra un hombre en mi vida, tiene que entender que vengo con las papas y el refresco. Mi mamá y con Matías. ¿Tú crees que algún hombre millonario, porque no creo que se va a meter con un pobre, guapo, porque no se va a meter con un feo, realizado, porque no se va a meter con un don nadie, ¿va a querer entrarle con ese paquetón? No creo. Pero mira, depende de cómo sea la relación, porque si nada más es de un ratito y nada más te voy a ver en las noches y la vamos a pasar bien, y yo toda la demás semana, y los fines de semana estoy con mi mamá y con mi hijo, pues puede llevarse a cabo. Pero si quiere hacer una familia y vivir juntos, no creo. No se va a poder. No, no se va. Es mucho. Imagínate vivir con la suegra y aparte un niño. No. Y luego empiezan los problemas con el marido y con el niño, porque no es un papá. Ay, no. Qué ganas de complicarse la vida, tú. Qué ganas de complicarse la vida. Ahora, dicen que en enero es la, digamos, la cita en el reclusorio con Eleazar Gómez, y que mucha gente piensa que va a tener que salir libre, porque realmente las leyes mexicanas no indican que la violencia intrafamiliar sea de prisión. y eso es por lo que está acusado Eleazar Gómez. Sí. No está acusado de intento de feminicidio. ¿Tú crees que sí lo van a dejar libre? ¿Y qué sería, qué señal darían si lo dejan libre? No, mira, yo creo que sí lo van a dejar libre, porque bueno, hasta ahora las leyes mexicanas más o menos están protegiendo a la mujer, más o menos. y sí lo van a dejar libre, porque ahora dicen que Estefán inventó lo de las mordidas y que no estaba tan golpeada y quién sabe qué. Mira, le puedes dar la vuelta a las leyes y siempre puedes salirte por alguna tangente. Y yo creo que sí lo van a dejar libre. Por un lado, pobre chavo, pero por otro lado es la consecuencia de haber golpeado a una mujer y haberla golpeado tanto como la golpeó. Porque digo, y si lo dejan libre, si un juez deja libre al azar después de los golpes que le dio por haber pasado nada más dos meses en el reclusorio, ¿qué señal nos estaría dando a las mujeres el que lo dejaran libre? Pues lo decía en presión, Nick, ¿cuántos feminicidios hay? Dime, ¿cuántos culpables se han agarrado? A nadie. Y podrían seguir matando mujeres y no pasa nada. Entonces, esa es la señal que las autoridades nos dan de que nunca pasa nada. Pueden seguir golpeando, pueden seguir matando mujeres que no pasa nada. Nada más quiero saber cuántas mujeres hay muertas y cuántos culpables están en la cárcel. No. Creo que uno o dos. Ni el 2% de los que asesinan o de los que golpean o de los que maltratan o de los que violentan pisan la cárcel. No están en la cárcel. Andan libres y siguen matando mujeres o golpeando mujeres. Así es. Y bueno, nosotros nos vamos a ir a un corte pero te dejo con una pregunta Maxi Mutzay para cuando regresemos del corte. La pregunta es ¿crees que Miguel Mutzay debería de dejar que se meta con sus hijos biológicos la que fue su pareja durante el que fue su pareja durante 30 años Nacho Palau? ¿Y crees que Miguel Mutzay tiene que mantener a los hijos biológicos del otro que no son nada de él? Y con esa pregunta te dejo y ya volvemos. Seguimos con Maxi Mutzay Vamos al corte. Bueno pues a mí me llamó mucho la atención primero enterarme según yo que conocía perfectamente a Miguel Bosé siempre pensé que era gay pero enterarme que había tenido más de 30 años un novio o sea una pareja estable y que y que juntos habían hecho niños él adoptó él hizo los de él y están a su nombre en el acta y Nacho Palau el escultor también lo hizo y de pronto que este Nacho Palau en su despechadez fue y sacó del clóset aventó del clóset a Miguel Bosé que nunca había dicho abiertamente yo soy gay y tengo novio este lo aventó fuera del clóset que yo creo que eso es lo que le provocó que se le fuera la voz del susto te lo juro ¿tú qué crees? Mira yo creo que si permitieron que los cuatro niños vivieran juntos como hermanos se me hace muy injusto que los hayan separado que los tenga que mantener Miguel o no los tenga que mantener ese es otro tema pero yo creo que los niños tienen que estar juntos ya sea con o por lo menos verse seguido porque se crearon como hermanos ahorita que tienen 10 años 8 años 9 años por ahí pues 9 años vivieron como hermanos como de repente pierden a uno de los papás y luego pierden a los hermanos pues se me hace de lo más injusto pero es como Lolita Portés y el hijo de Alma Muriel creo que era que se criaron juntos toda la vida y cuando se separaron cada quien se llevó a sus hijos porque solo son hijos los dos de Bocé solo son hijos de él no son hermanos ni menos no pero ya sé que no son hermanos pero se crearon como si fueran hermanos porque durante todos estos 10 años vivieron y convivieron juntos entonces como de repente los pobres niños son muchas pérdidas para los niños porque pierden al papá y luego pierden a los dos hermanos se me hace muy injusto el problema más estos los dos hermanos de aquí los dos hermanos de allá no viven en el mismo país ese es el problema es decir que sí ya le dijo ya les dijo el juez que tienen que convivir juntos ya dijo Miguel Bocé que sí pero que pues ellos tienen escuela pero que en vacaciones pero el otro no se conforma porque acuérdate que Nacho Palau no trabajó más que escultiendo nadie le compró sus esculturas este o nadie o no se conocía digamos su nombre a nivel internacional no era ningún caso digamos no era tan famoso como Miguel Bocé no entonces ahí el proveedor era Miguel Bocé pero eso lo supo Miguel desde el principio y porque entonces duraron tantos años es lo que yo digo si no estás a gusto en una relación pues caramba no dures tantos años si duró tantos años él sabía cómo era la relación con este chavo Palau pues que no trabajaba o que vendía de vez en cuando un cuadro una escultura pues sí el problema aquí ¿no? que yo siento que es muy delicado es que ese señor que tiene dos hijos que sí convivieron convivieron como hermanos pero que no lo son lo que se acostumbró durante 30 años a ir con los presidentes a entrar a casa de presidentes como Pedro por su casa porque a Miguel Bocé digo lo recibía desde Picasso hasta el torero más famoso del mundo hasta cualquier presidente y gobernador y a Nacho Palau no lo va a recibir ni sus cuates entonces eso perder eso más perder el dinero más perder los viajes de aquí por todo el mundo cuando cantaba perdió mucho él lo que quiere porque el juez le dijo ok que convivan los niños y dijo Miguel Bocé ok que convivan los niños en vacaciones pero ahora él está volviendo a decirle al juez que no está de acuerdo nada más con que se vean esa fue su estrategia pero ahora ella dijo pero Shanique es como en cualquier matrimonio cuando se separan uno que tenga más dinero que el otro es como si como si él tuviera que dar la pensión alimenticia de los niños pues sí porque los registró como sus hijos no aunque no sean sus hijos pero no los registró como sus hijos bueno pero finalmente le tiene mira simplemente aunque hayan vivido en concubinato simplemente por haber vivido 30 años juntos Miguel tiene obligación de darle a Nacho una pensión alimenticia como en cualquier matrimonio no importa que sea gay heterosexual o como sea en cualquier matrimonio tienen derecho a una pensión alimenticia a fuerza y más si los niños ya sean de Nacho o de Miguel se hicieron durante el matrimonio ni modo pero que crees que lo que es muy doloroso aquí es ver que al final atrás de todo lo que hay es dinero porque este Nacho Palau sabía que Miguel Bosé no quería que se supiera oficialmente que él era gay porque él nunca lo dijo o si lo dijo bueno oficialmente como Juan Gabriel tampoco lo dijo pero dijo lo que se ve no se juzga eso lo dijo Juan Gabriel por eso como Juan Gabriel que lo que se ve no se juzga Miguel nunca dijo abiertamente soy gay pero pues la gente sabía que era gay o bi o lo que tú quieras pero eso no es el tema el tema si es gay es bi o es heterosexual a mí me da exactamente lo mismo yo lo que digo es que en cualquier matrimonio si los niños convivieron como hermanos y este muchacho estuvo con él durante 30 años merece una pensión alimenticia como de que no pues vamos a acabar vamos a ver en qué acaba esto yo no estoy de acuerdo porque es como si tú te casas conmigo y tú tienes a tus dos hijos y yo tengo a mi Carlita y convivimos juntos un chorro de años y luego nos separamos y yo te quiero obligar a que tú mantengas a Carlita como que ¿por qué? bueno si yo gano más dinero que tú o tengo más una posición mejor que tú pues sí yo estoy obligada a darte a darte la pensión porque porque tú no tienes nada y tienes una hija que fue como mi hija pues como de que no claro que sí y Shani pones cada ejemplo te amo Maxi con chai bueno ahora pregunta técnica tú viste todo lo que pasó con Lidia Brito y que Lidia Brito al final sí le ofreció una disculpa al fotógrafo al que le pegó pero le dijo como yo yo te arruiné tu equipo tú me arruinaste mi carrera entonces ya 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 te pedí perdón ya estamos como justos y de aquí nos vamos como con los choques de los coches cada quien con su golpe no no el fotógrafo no le arruinó la carrera a Lidia Brito quien se la arruinó fue ella sola porque si no hubiera ido a pegarle al fotógrafo robándole la cámara y romperle la cara entonces no hubiera pasado lo que pasó con ella en su carrera quien tuvo la culpa quien fue a golpear al fotógrafo pues ella entonces el fotógrafo no tiene la culpa de que a Lidia Brito le haya ido mal en la carrera ella solita se puso la soga al cuello pues como ahora resulta que él él es el culpable de que a Lidia a Lidia Brito le vaya mal pues no ¿no? no ¿por qué? pero y entonces ella le dijo entonces yo ya no te tengo que dar dinero porque yo te arruiné tu cámara tú me arruinaste la carrera cada quien se va con su golpe aunque él también recibió golpes en la cara y ella no ella lo único que sufrió fue de un ataque de histeria y por eso le pegó y le quitó la cámara por lo que tú hubieras querido que haya sido pero te voy a decir una cosa al que le robaron la cámara y le robaron sus lentes de las cámaras que son carísimas digo él no es millonario para irse luego luego a comprar otra cámara y unos lentes de esos que ves de lejos ¿no? entonces ¿quién fue a robarle la cámara? ¿quién le pegó al fotógrafo? pues ella y su galán entonces ¿quién le arruinó la carrera a Livia Brito? su galán ese fue el que le arruinó la carrera no al fotógrafo Ernesto él no ¿Ernesto qué? ¿se llama? ¿se apellida? ¿o cómo se apellida? ¿sí verdad? pues ahí está dime una cosa ¿en cuánto tiempo crees que le vuelvan a dar un protagónico a Livia Brito? porque me dijeron que para el año que entra ya se lo van a dar porque sienten que ya se van a calmar los ánimos claro acuérdate que somos a todos se nos olvida a todos somos un país sin memoria ya para el año que entra Livia Brito vuelve a ser la santa que siempre fue va a volver a ser un ángel y no va a pasar nada y no le van a pagar la cámara al muchacho no le pagaron el hospital que le rompieron toda la frente y la cara y no pasó nada entonces así está es el país de no pasa nada y tú estás de acuerdo en eso en que le den de nuevo como premio un protagónico a alguien que tuvo una conducta digamos no bonita no no estoy de acuerdo pero pues yo no soy productor de televisión y vas a ver que a la primera de cambio le van a dar un protagónico porque no y a Eleazar cuando salga después de que varias han dicho que les pegaba que las trató de estrangular que las amenazaba a Eleazar le van a dar un protagónico crees tú bueno protagónico no porque nunca ha sido protagónico pero si le van a dar trabajo en la tele también porque no ya pasó ya lo pasado pasado como decía José José pues sí pero bueno yo creo que todos los actos en la vida tienen una consecuencia buena o mala estos dos niños se hicieron mal pues tienen malas consecuencias pero unos mesesitos porque al rato los van a premiar dándoles otra vez un papel el protagónico de regalo sí y más fácil a Livia Brito que a Eleazar vas a ver que Livia Brito va a salir más rápido en la tele que Eleazar así es nosotros nos vamos a un corte seguimos con Maxi Muchay la reina de la radio te amo tanto estamos aquí resumiendo lo mejor y lo peor del año 2020 ya volvemos no se vayan seguimos con Maxi Muchay gracias gracias por estar conmigo en este resumen de lo mejor y lo peor del año 2020 en los espectáculos Max Cintia Rodríguez que es una belleza bárbaro con los años se ha puesto divina y que es una de las imágenes de TV Azteca lleva muchos años de noviazgo con Carlos Rivera que se ha hecho un cantante la verdad ha trascendido mucho más de lo que yo nunca imaginé incluso bueno fue curado de la máscara etcétera etcétera aparte que viene el auditorio pero llevan muchos años de noviazgo pero como que no vemos claro por qué no se casan por qué no tienen una relación tú qué opinas de esto pues mira yo creo que ellos han de estar muy a gusto sin casarse porque pues no tienen no tienen compromiso y cada uno tiene su su chamba y cada uno hace sus cosas y yo creo que así van a poder durar mil años en cambio si se casan a lo mejor no duran tanto ahorita ya tienen como seis años juntos bueno según se dice yo no sé pero se dice que tienen muchos años viviendo juntos es más hace poco los vieron en una mueblería comprando unos muebles a lo mejor para la nueva casa no lo sé pero por qué no se casan o no tienen hijos a ver todo mundo quiere que te cases y tengas hijos apenas acabas de tener bueno apenas eres novio ahí cuándo se casan apenas tienen al bebé ay cuándo viene el otro oye déjenme siquiera no sé respirar y luego ya vemos así es la cosa déjalos que sean novios eternamente y van a durar mucho tiempo a ver se casan y bye y truenan fíjate te voy a preguntar algo que me han estado preguntando de programas españoles de televisión resulta que es la Pantoja Isabel Pantoja es una de las grandes celebridades de la farándula en España pero ahora me han estado llamando preguntándome que si yo conozco a Silvia Pantoja que es una cantante que es su prima hermana de Isabel pero que es cantante supuestamente ella dice que famosa en México ¿tú la conoces? no no la conozco bueno si tú no la conoces entonces no es nadie pues yo no sé quién es digo a Isabel Pantoja sí desde luego pero a ella no ¿has oído alguna vez en toda tu vida que exista una cantante que canta en México Silvia Pantoja? no no la conozco no ni yo quién sabe quién es debe ser pariente de la Pantoja que conozco que es de Isabel pero no sé pero yo a Silvia Pantoja no la conozco no 100% 100% es la prima hermana de Isabel Pantoja y ahorita fue a España a decir que ella es una gran cantante en México yo dije híjole gran cantante no porque ya la hubiera yo entrevistado o me hubiera enterado ¿y qué opinas tú del caso de Kiko Pantoja que alguna vez vino a México y lo tuvimos en nuestros programas que dice que su mamá le robó la herencia que la ha hipotecado ¿no será que esa herencia ya se acabó y finalmente Isabel Pantoja ha tenido que gastarse en este hijo todo? pues entonces ¿cómo lo mantuvo del aire? ¿cuántos años tiene Kiko? como 45 40 y 40 años lo mantuvo entonces ¿de qué lo mantuvo? del aire pues claro que el dinero se acaba y acuérdense que Isabel Pantoja hace muchos años que no trabaja y que luego estuvo en la cárcel por el lío del hombre de Marbella entonces pues ¿de dónde va a tener dinero? pues claro que la herencia se acabó pero tampoco le deben haber dejado millones y millones de dólares lo que pasa es que hay un testamento que enseñó Kiko Pantoja bueno Kiko el hijo de Paquirri sí Rivera Kiko Rivera en el que le dicen que el testamento de Paquirri antes de morir que decía que le dejaba la cantora que era su hacienda a su rancho porque él era un gran torero que se lo dejaba a su hijo en un 100% bueno entonces cuando él se murió ella tuvo que hipotecar la cantora que era inmensa para para poder pagar la renta de la pantoja de los empleados de los jardineros en España etcétera y ahora él quiere quiere que le den la cantora pero además ella inclusive llegó a vender un cacho de la cantora y por de alguna manera logró que ella hacerse dueña del 51% de la propiedad me imagino yo que pagando la hipoteca y todo eso pero él le exige que le devuelva su casa cantora sin hipoteca pues él que ella que le diga pues págame la hipoteca y te regreso la casa págame todo el dinero que he gastado aquí y yo te regreso la casa feliz de la vida pero pues y de qué crees que la mantuve porque una casa tú sabes que el mantenimiento de una casa cuesta aunque sea un departamentito chiquito cuesta más si es un rancho como la cantora que es enorme pues cómo no va a costar pues claro que tienes que estar pagando mantenimiento y gente que trabaje ahí y gastos y en fin y fíjate que Isabel Pantoja la reacción de ella fue enojarse con todos los medios y amenazar a los medios que sacaron estas entrevistas que por difamación y extorsión y no sé qué los va a demandar al que nunca amenazó y por otra parte le dijo a su hijo cuando tú quieras ven llámame y hablamos y él también está diciendo que ella me llame pero nunca me va a llamar después de lo que he dicho de ella ¿por qué pasa eso entre una madre y un hijo? Ay mira cuando hay dinero de por medio Xanik se matan padres e hijos y se matan entre sí mira ahorita el lío de Chucho Arroyo con su hijo que también el hijo se quiere quedar con el restaurante pero Chucho Arroyo lo ha trabajado toda la vida claro están quitándole la administración a Pepe por tengo entendido que por malos manejos y por qué no pagó a los proveedores por qué no pagó a mucha gente que trabaja inclusive Anita no le ha pagado lo que le debe de los programas de tele que hizo y entonces le quitaron la administración del restaurante y ahora él se metió a la fuerza al restaurante y lo tiene tomado no sí y mira hizo un padre e hijo entonces para que vean que cuando hay dinero de por medio siempre hay pleitos qué barbaridad o sea que no vete para atrás en las historias Lola Beltrán José José este todos los que han dejado algo de dinero siempre hay pleito con los hijos o con los hermanos o siempre entre las familias nada más hay dinero de por medio y hay pleitos entonces qué debe de hacer una madre pues nada pues decirle a ver ven y hacemos cuentas tengo las cuentas de todo el dinero que he gastado papelito habla ahí están las cuentas todo lo que he gastado esto me dieron de la hipoteca y esto es lo que queda punto ¿cómo le hacemos? pues le hacemos bueno ¿y tú qué opinas del caso de Lupita Jones que ahora la están incluso demandando que porque le quitó la corona con engaños a no sé quién y al quitarle la corona no recibió el coche que tenía que recibir los viajes a Nueva York la ropa las cremas etcétera etcétera y la están demandando por todas esas cosas más los intereses que le hubieran reedituado ¿crees que le ganen a Lupita Jones o no? no no creo que le ganen pero sí que mal porque salieron varias a decir inclusive acaba de salir a Salia la negra ¿te acuerdas la de Big Brother? ¿a poco esa fue Miss? sí claro no bueno no fue Miss pero estuvo en el concurso también y hay muestras sus fotos de que sí estuvo en el concurso y también dice que la trató fatal o sea han salido varias a decir que las han tratado fatal entonces bueno pues ahí está cuando una cuando nada más te lo dice una pero cuando te lo dicen varias dices ah chihuahua pues entonces creo que sí pero la verdad cuando tú eres la que maneja una empresa ¿estás de acuerdo que no puedes decirle sí a todo arruínala llévala a la quiebra ok engorda no te presentes no yo estoy de acuerdo que no que no puedes ser este así pero tiene tampoco puede ser grosera les puedes decir las cosas sin ser grosera sin tratarlas mal oye mi reina te tienes que poner a dieta porque si no no pasas esa raya ni modo y si al día siguiente lo mismo y al día siguiente lo mismo y al día siguiente lo mismo y al día siguiente lo mismo pues sí ni modo no ves que la gente no entiende ni modo se los tienes que decir mil veces pues se los dices mil veces pero se los dices de buen modo ¿no? de buen modo pues sí para mucha gente que es buen modo les tienes que decir mi amor te lo suplico me hinco no simplemente no ser grosera estricta pero no grosera firme pero tú te imaginas de veras a Lupita Jones siendo una grosera sí sí me la imagino te voy a decir por qué mira me lo dices al volvernos vamos a un golpe a volvernos con Maxi Mutsal órale seguimos con Maxi Mutsal mi querida Max ¿por qué crees que sí es una grosera Lupita Jones? porque tú me decías que si yo me imaginaba que Lupita Jones fuera una grosera pues depende que se te haga una grosería pero yo te decía que sí porque apenas acababa de salir de Miss Universo y resulta que fue a radio y la entrevistamos y Moy Castañeda quiso sacarse una foto con ella y cuando se acercó para sacar la foto le dijo ay no, no, no no te acerques tanto desde lejecitos por favor y entonces dije yo oye esta chava que chocante pues digo si estás promocionando y vas a hacer promoción y todo no dejó que nadie se le acercara para la foto más que de lejecitos o sea todas las fotos que sacamos ese día yo no porque yo no me quise fotografiar ni me interesaba pero todos así como a sana distancia pues eso no se hace porque hay un protocolo con la princesa por ejemplo Carolina de Mónaco o con su hermana sí pero Lupita no es Carolina de Mónaco perdóname no es Carolina de Mónaco acabó de salir Miss Universo y andaba promocionando el haber salido de Miss Universo este fue a todos los programas de radio y todo y en todos tengo entendido que se portó igual o sea a menos con alguna que vaya ha sido muy su cuata no sé sí la verdad ¿sabes con quién se portaba increíble? con Pepillo bueno o sea es que a Pepillo lo conoce hace mucho pero como tú dices no son modos y y ¿crees que esto repercuta negativamente? si nadie le va a ganar las demandas y ella sigue con su con con su certamen entonces va a seguir siendo grosera porque no le importa pues te voy a decir una cosa este certamen no fue tan exitoso como ella esperaba porque no fue nada exitoso no tuvo casi rating y además también se le fueron algunos patrocinadores por el escándalo pues yo creo porque tenían más patrocinadores a mí me contaron que había más patrocinio y se fueron algunos porque muchos van a decir no pues yo que me voy a meter en este chisme ahorita o pa qué en este chismerío tan espantoso oye y me da mucho gusto que tú estás sana que estás fuerte para toda la gente que sepa porque nos enteramos que Ana María Alvarado además de que tuvo un tumor en la cabeza que le dio epilepsia le dio coronavirus estuvo dos semanas sola en el hospital o sea como que le llovió qué pasó ahí pues sí fíjate que sí estuvo muy muy malita pero afortunadamente está muy bien lo de la cabeza está controlada con medicamento y cuando le además le dio primero le dio influenza al principio de año luego antes de la pandemia luego tuvo los eventos estos del tumor que fueron unos nada más unos pequeños este coágulos que ya con medicamentos se le han ido arreglando y luego le dio COVID entonces sí estuvo 13 días en el hospital y estuvo pues no te dejan entrar está solita ella por el teléfono se comunicaba con sus hijos y con su esposo Alejandro inclusive nosotros estando en el hospital yo hablé con ella y este y bueno pues está bien nada más que todavía no recupere el olfato le dijeron que eso tarda más de dos meses en recuperar el olfato entonces pero afortunadamente está muy bien qué barbaridad qué cosas tan cuántas cosas nos han pasado porque nosotros también tenemos un grupo de amistades en el que está Magla Rodríguez que era la productora de hoy digo era porque falleció de un día al otro y me habló a mí Maxine me dio la la noticia y yo me puse a gritar como una loca primero le dije que qué Magda no fue yo tampoco lo creía a mí me dijeron y dije no están locos como era era día de muertos y fin de semana siempre matan a alguien han matado a Luis Miguel a Ricky Martín bueno cuando Juan Gabriel estaba vivo cada rato lo mataban entonces dije hay ha de ser uno de estos de memes de estos que andan matando a todo mundo y de repente que si es cierto todavía no puedo hablar de Magda porque se me hace un nudo en la garganta te lo juro ay no no ahora que vi a Andreita y a las dos Andreas haciendo el el Magdatón para vender su ropa y sus zapatos y todo y todo lo van a donar al teletón ay no sabes de veras no sabes cómo se me hace el nudo en la garganta no lo puedo creer es que yo creo que perder a alguien siempre es muy difícil la peor forma de perder a alguien pienso yo es como Luis Miguel perdió a su mamá que no sabes a dónde está y no sé si la está torturando si se perdió si te abandonó si está en una calle tirada la segunda peor forma es lo que me pasó a mí que tú dejas a una persona fuerte sana joven o lo que le pasó a André y Tezcalona y a Andrea Rodríguez y al día siguiente amanece muerta ¿no? ya no estás y y tal vez la menos dolorosa aunque es igual de dolorosa o dolorosa muy distinto es cuando alguien se enferma mucho tiempo y tú ves cómo se va consumiendo pero te da tiempo de despedirte claro ¿no? y además ves que estás sufriendo que hasta le pides a Dios ay Diosito ya acuérdate de ella porque estás sufriendo mucho ¿no? mejor llévatela pero cuando es así de sopetón no, 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 no qué cosa tan horrible eso pasó con tu hermana ¿no? que estuvo enferma un tiempo sí estuvo enferma pero en cambio mi hermano sí fue así en un accidente que este pues te acaba de despedir de ti y en el accidente en la esquina de la casa se muere ¿cómo es eso? ¿lo atropellaron? sí en un accidente de coche y se murió no, estuvo horrible entonces claro esas son las muertes que te te choquean porque no te las esperas obviamente una persona que está enferma pues sí esperas que ya en un momento más pueda morir porque se van poniendo mal y mal y mal pero pues una persona que está sana y con vida y lleno de vida y sale de tu casa y lo matan en la esquina o Magda que se acostó y ya no amaneció ándale esas muertes son horribles esas muertes todas las muertes son horribles pero esas de así de sopetón son peores así son peores y dime una cosa para que la gente antes de que se nos termine este programa el día de hoy la gente quiere saber un poco de Maxi con quién vives porque todo el mundo te ama tienes mil amigas yo te venero pero vivo sola vivo sola mis hijos tienen cada quien su casa gracias a Dios y ellos viven aparte con sus hijos y sus parejas y yo vivo sola y vivo feliz así es que no te no te preocupes por mi no la verdad me la he pasado bien digo la pandemia obviamente con preocupación con pendiente y todo pero este gracias a Dios tengo gente que me ayuda que tienen muchos años conmigo que los adoro este aquí arriba vive mi sobrino y mi y mi sobrina que también los quiero muchísimo entonces pues estoy sola sin estar sola realmente no Max le doy gracias a Dios Max dile a la gente cómo se llama tu chofer le dicen el muerto yo como que al muerto yo como que al muerto acá el muerto se llama Raúl pero todo el mundo le dice el muerto desde hace muchos años en su casa o no sé dónde le pusieron el apodo del muerto y todo y todo el mundo le dice el muerto entonces este sí también tiene muchos años Raúl Gil Vale que están conmigo hace muchísimos años y Raúl también porque él era chofer de mi hijo y luego me lo pasó a mí el muerto el muerto entonces te digo estoy sola sin estar sola y estás sola porque quieres porque yo le hablo cada rato y le digo te quiero ir a visitar vamos a comer y me dice más adelante ¿cuándo vamos a ir a comer? ¿el año que entra ya? el año que entra nomás que se pase un poquito la pandemia no Shani que a mí sí me da miedo salir y andar en fiestas y en comidas y eso la verdad tengo mucho pendiente he ido a comer dos veces con dos amigas que han estado encerradas que no salen ni a abrir la puerta nada más pero así andar en comidas de aquí y de allá no, no me animo y en fiestas menos y mira que eres fiestera porque soy fiestera y soy pata de perro y me encanta andar en la calle pero últimamente no ¿y crees que el año que entra pues ya vamos ¿cuál es tu propósito para el 2021? nos queda un minuto no, yo no hago planes Shanique porque los planes los hacen ahí arriba y él decide cómo está mi vida yo nunca hago planes como los alcohólicos solo por hoy desde que murió mi hermano digo solo por hoy porque él tenía muchos planes y no no pudo realizar ninguno entonces mira solo por hoy estoy aquí lo disfruto vivo feliz y mañana quien sabe Maxi antes de que se acabe este programa te quiero decir que para mí siempre ha sido un honor contar con tu amistad no sabes cómo la valoro y cómo la atesoro te quiero muchísimo te admiro todo y siempre y por siempre voy a estar aquí para todo lo que necesites y gracias gracias por tu amistad y tu cariño te abrazo Shanique me vas a hacer llorar te mando muchos besos besos a Pamela tu productora también gracias a todos ustedes un besote gracias gracias a toda la producción a Pam besos de Maxine de Shanique y gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo que Dios te bendiga hasta mañana gracias Max nos vemos mañana si Dios quiere gracias gracias